Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Norberto Tomagelo de Defensa y Justicia recibiendo a Arsenal de Sarandí. La jornada 13, la última partida de la jornada 13 de la Liga Argentina, Arsenal como todos saben está último, lejos, 30 con 5 unidades, el equipo de Defensa y Justicia tiene 11, tampoco está para tirar tiros, 26 en la posición, son 30 con 11 unidades. Los partidos últimos, Defensa viene a ganarle 1 a 0 al Atlético de Rafaela de Visita, 2-1 perdida con Patronato como local, 2-1 perdida con Vélez como visita, empataba sin iguales con Aldo Sibi en Mar del Plata y empataba 0 con San Martín de San Juan en su casa. Arsenal viene de dos empates seguidos, 2-0 a 0, uno de local frente a San Martín de San Juan, otro empate 0-0 frente a Talleres, 3-1 perdida con Banfield como local, 1-0 perdida con Colón en el cementerio de los Elfantes ahí en Santa Fe y 2-2 empataba con River Plate como local. El último partido jugado en el viaducto fue 0-0, en cancha de Tomagelo el último lo ganó Arsenal, 1-0, el anterior en el viaducto 1-0, entonces en noviembre de 2015 ganaba Arsenal. Vamos un poco a las alineaciones, el halcón de Varela va a alistar de la exigente forma, Rossi como portero, Silva, Barreiro y Barbosa en línea de 3, medio juego Rivero, Miranda, Fredes, Pochettino y Delgado y adelante Stefanelli y Boussat. El equipo de Arsenal Sarandí va a ir con Santillo, portería, Corbaran, Curado, Bottinelli y Marín, medio juego para Sanabria, Veloz, Papa y Bruneta, Juan Martín Invert y Juan Sánchez Sotelo un poquito más adelante, goleadores Ríos tiene 3 para defensa, 2 tiene Bottinelli para el equipo de Arsenal de Sarandí. Está difícil, está difícil, pero está difícil, ¿no? Vemos triunfo de defensa y justicia 1-0, por la mínima, menos 2.5 en cuanto a goles, Stefanelli el que más posibilidades tiene de marcar, en cuanto a porcentaje, 50% defensa y justicia, 30% empate, 20% para el equipo de Arsenal de Sarandí en este caso. Así que, nada más, abajo tenés el Instagram para Parley Combinada, como siempre, no te olvides de ayudar por el YouTube, es el último partido de la fecha 13 de Argentina. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.